¿Qué manera hoy? Cuanto más apurado está, cuando no encuentro peor nada. Todo debería ser en la cocina. ¿Y dónde crees que estoy? Si siguieras mis consejos. Acuérdame, ¿qué tal? Entonces, ¿ya reparaste todo, Enrique? Recuerda que Carlos solo tiene disponible dos horas de visitas el día de hoy. ¿Qué es lo que me gusta? Enrique, por favor, permíteme asistirte. Deberías contarle a Carlos sobre tu nuevo equipo de fútbol. Eso te animaría, ¿verdad? O quizás contarle sobre la señora Hernández. ¿No te gustaría que ella vuelva a hablar así de tu hermano, no es cierto? ¿Qué es lo que me gusta? No, no, no. No, no, no. Vale, señorías. Dos de esos libros. Él no lo dijo en serio. No, no te amo. Por supuesto que te quiero. A ver las veces. No wearing your favorite shirt I'm sure that we can make it work Stay It should be a long day Stay Not the sea Not the sun Not the fluest of the sky Not the moon and all the stars may be Not your voice and not your touch Warm for hands and sleepless nights make me happy Not the rhymes and not the words In all the poems and all the world make me happy Not the long, soft embrace Not the long, soft embrace Not the look on your face makes me happy Not the falling of the leaves Not the color, not the trees make me happy Happy Not theinks Not the long, soft embrace Not the long ena